En mucha honra, soy bisexual Uuuuh Soy Lidia Soy Leire Somos de España Y esto es Kenro Vlogs Hola gente que tal como están Yo soy Kenro Y bienvenidos a un nuevo video Por fin voy a hacer este video Así que tanto me lo han pedido Aunque yo me culpo bastante Pregunte, le pregunte muchísimo Si quería acabar este video Y pues salió que decir Las preguntas que siempre me hacen Y yo pues no sé En los live streams O en los comentarios O cuando me responden Siempre intento evadir Por ahí de repente un poco controversiales Y otras porque en verdad No quiero responder Pero hoy voy a responder Todita Toditito pa ti Kenro, el Kenro is existe Kenro, te peleaste con Luis Kenro, existió alguna vez algo con me Kenro, en verdad te gustaba Cari, vi, no tienes novia Eres virgen, cuánto te mide el pito Kenro, eres gay Todas esas preguntas muchachos Y más me han hecho Estamos aquí para responderles Vamos a dejar suavecito Honey27 pregunta ¿Alguna vez has pasado por depresión? Toda mi vida pensaba Y sabía Que pues era una persona relajada Que tomaba las cosas A la ligera Y cosas así Pero poco a poco Me fui dando cuenta Que la verdad Simplemente eso Lo usaba con una máscara Para en verdad ocultar Cómo me sentía Y era que sí Sufría y sufro de depresión De repente no muy fuerte Nunca me he medicado Ni nada de esas cosas Y sí, me pasa muy seguido Lo que pasa es que yo soy Una persona muy insensible Como que me llega a afectar Bastante las cosas Carvajal Nayeli pregunta Algunas personas te consideran Un poser ¿Qué piensas sobre ello? Tú eres Poser Se te huele Loser Dices el equipo Pero eres muy poser Y tu voz no la soporto Eres un ticido Pues muchachos En este mundo Hay muchas personas Que solo se dedican A molestar Son personas Que no saben qué hacer O que tienen el ego muy alto O que envidian mucho No sé Y te van a atacar A mí me atacan mucho Han sido muchos comentarios positivos Felizmente El 99% son positivos El 1% es de gente De haters Pero así es la vida O sea Hay que aprender a vivir con eso Siempre lo he dicho El Yin y el Yang Para que exista el 20 Existe el mal ¿Qué importa si te gusta el Kpop Desde ayer? Si te quieres comprar Mil álbumes Todos los posters Quieres cambiar tu Twitter No sé Soy fanática de BTS ¿Qué te importa a ti Persona que atacas A ese tipo de personas? Es su rollo Así de simple Vive y deja vivir Joder Y vas a estar jodida Para toda la vida Siguiente pregunta Siguiente pregunta Esta pregunta es la mejor de todo Escuchen con atención ¿Cómo es que aprendiste A hablar español tan rápido? Te cuento que aprendí mucho Pues con Open Spanish Lo siento Ok Me estoy burlando Pero hay muchas personas Que no saben Me ven cara de asiático Y pues dicen Este man ¿Cómo aprendí a hablar español tan bien? No los culpo Yo nací Crecí acá en Perú Soy limeño Soy recontraperuano Yo es pues Por eso es que sé ¿Qué prefieres? ¿Una cara manita O un cuerpo sexy? Depende para que cosa No mentira Creo que si me ponen Un detector de mentiras Estaría muy confiado En que me saldría La respuesta Ah Una cara bonita Tampoco les miento No es que no me fije En el cuerpo Un cuerpo sexy O sea un cuerpo sexy Es wow ¿A qué edad tuviste tu primera vez? Mi primera vez ¿Deberían aprender a ser un poco más directos? ¿Cuándo fue la primera vez que penetré con mis órganos genitales El cuerpo de una chica Por sus órganos genitales? ¿A eso te referías? Ok Creo que esta es la primera pregunta Que me cuesta un poco decirla O sea Responderla No es que me cueste Pero nunca toco esos temas sexuales Porque aparte que mi canal no se trata de eso O sea Es algo muy privado Entonces Pero pues hablar de tu privacidad Siempre da vistas Así que No mentira No lo hago por eso Creo que es algo que si lo podría comentar Y de repente se van a sorprender Mi primera vez fue a los 21 años Creo No estoy muy seguro Que soy malísimo para las fechas Y memoria de pescado O sea si no soy virgen Esa también era otra pregunta que me lo damos ¿Eres virgen? No No soy virgen Siguiente pregunta ¿Alguna vez mandaste pack? La respuesta es que si muchacha Si muchachos He mandado pack Yo creo que no es nada malo No sé Lo veo más chistoso que malo Obviamente Poniéndote tus límites Wey Yashumi 31 pregunta ¿Te gustan las menores? Y sí Me gustan las menores Siguiente pregunta muchachos ¿Dejaste VIP por BTS? ¿Por qué? Es una pregunta muy sabia No muchos sabrán Pero mi grupo favorito anterior A BTS Era VIP VIP Big Bang Tenía entendido Pues el K-pop era muy diferente Tenía un estilo muy marcado Era un pop Super No sé cómo decirlo Como que artificial Muy pop ¿Me entienden? No estoy diciendo que esté mala Por si acaso hasta la bailaba Pero descubrí a este grupo Que era VIP Como ustedes saben Con Warrior Con Batman Con One Shot Fue como que Un golpe Diciendo Wow El K-pop también es así Es más hip hop Es más fuerte Es más urbano Con ese K-pop Fue que me enamoré Del K-pop Y fue con VIP Y no pasó más de un año En debutar BTS 2013 2012 creo que fue Warrior Y BTS también salió Con un estilo muy así Muy urbano Muy fuerte Y yo dije Wow Qué chéveres son estos dudes Ustedes saben No More Dream Danger Todas esas canciones Que son un poco Machotas Seguían Seguían los dos Hubo un momento En VIP Que me parece No recuerdo Creo que dejaron de hacer música Cásico Por un año Y justamente Fue el momento En donde BTS Pues estaba ya Comenzando a crecer Y crecer Y crecer Y pues más o menos Fue así En la actualidad Me siguen gustando Los dos grupos O sea VIP Es uno de mis grupos Favoritos De toda la vida Lucia Cook pregunta ¿Una vez te pareció linda Una fan? Ay pero que inocentes Que son muchachas Esto ni siquiera Tengo que meterle Intriga así O sea Muchas chicas Que veo En la calle Que veo En los eventos En los comentarios Me parece muy muy linda No tiene nada de malo No tiene nada de bueno Es simplemente normal Creo yo Ian pregunta ¿Has besado a una fan? Ustedes que creen No muchachos No he besado a ninguna fan Me han besado Es otra cosa Si de hecho En un escenario En un evento En Argentina Justo se subió Una chica Y me besó Me agarró la cara Y ¡WOW! Pero después de eso No Morpietra Fresa Pregunta Suji o Jenny Saluda en Argentina Este tipo de preguntas Es las que he dado siempre ¿Saben por qué? A mi no me gusta Nunca Decidir por Cuál es mi favorito Es un gran reto Para mi Y por eso es que Siempre la he dado La respuesta Con el dolor De mi corazón Es Suji Jenny es una de mis Vallas más vallas De todas las vallas Pero Suji Es la número uno De toda mi lista Sushi ¿Saben cuál fue La primera competidora De Suji? Fue nada más Y nada menos Que IU Sí, estás pensando bien Las conocí muy bien En Dream High Y ahí me enamoré De las dos ¿Me voy por Suji O por IU? Por varios años Estuve con las dos Siguiente pregunta Es verdad que los aseíticos Lo tienen pequeño You're an Asian boy Ay muchachos No sé por qué siempre preguntan eso Usted Es que no sé por qué lo preguntan Si hasta lo pueden googlear Tamaño promedio Finish En primer lugar Con una medida De 17.93 centímetros Wow República Democrática Del Congo África En segundo lugar Está Ecuador Muchachos O sea Muchachas ecuatorianas Que están viendo ahí Ustedes también Arás Tercero República del Congo Los conguianos Congueños Con... Están dotados En onceavo lugar Panamá Con 16.27 En doceavo lugar Perú Uuu Qué orgullo Perú Con 16.03 Tres Wow Me sorprende La certeza de esto Estamos bien Estamos bien Ahí sigue República Dominicana Cuba Brasil Guatemala Uruguay Paraguay Bolivia Costa Rica Honduras Argentina El Salvador Y muchachos Lo que ustedes querían ver Países con los hombres Menos dotados Y... Ok Viendo la lista Todos son de Asia Quinto lugar India Cuarto lugar Tailandia Tercer lugar Camboya Segundo lugar Ok Lo siento coreanos Pero Segundo lugar Corea del Norte Y primer lugar Corea del Sur Felicidades Coreas Han ganado el primero Y el segundo puesto Felizmente No está Japón ahí Entonces basados en este Uy Resultado Si Los asceticos La tienen chiquita Pero déjenme decirles Que todo esto solo son promedios Muchachos Algunos que lo van a tener más grande Y otros que lo van a tener más chiquito Así es la vida Siguiente pregunta ¿Cuál es tu mayor temor Y cuál es tu sueño? Que bonita pregunta Siempre me ha gustado hablar de eso Igual no voy a extenderlo mucho Es muy simple De hecho la respuesta Mi mayor temor Es no tener éxito No tener éxito No solo en Youtube Sino en mi vida Más allá de lo que vaya haciendo en Youtube Tengo que pensar en nuevas cosas Y ese tipo de cosas Me dan miedo Que me salgan mal Pero llegan ustedes y me animan mucho Ah y cuál es mi sueño? Tengo muchos sueños Deberían tener muchos sueños Comprarme una casa Viajar con mi mamá a Japón Pagarle un viaje a Japón a ella Comprarle un carro a mi papá Eh no sé Básicamente son cosas Que me gustaría hacer por ellos Siento que los padres Nuestros padres Son personas que han trabajado mucho Durante toda su vida Pues para darnos todo Y nosotros cuando empezamos a crecer Empezamos a valorar mucho más esas cosas Y pues se lo queremos devolver como sea Y seguir haciendo videos Ojalá Diosito me bendiga Y me deja hacer videos Por mucho tiempo ¿Sabes hablar japonés? No mucho No sé mucho Sé un básico intermedio Pero porque lo he estudiado Si quieren saber más o menos Por qué no aprendí japonés Y todas esas cosas Pues eso ya lo veremos en otro video Me encantaría perfeccionar mi japonés O sea aparte que lo he olvidado Siguiente pregunta ¿Por qué no has tenido novia? Dice JIT DRAGONA No sé por qué preguntan eso Si he tenido novia Si he tenido dos novias Delphi pregunta ¿Te has enamorado de una fan? Lamentablemente no No todavía Para enamorarme yo la verdad Soy muy complicado El amor es tan subliminal Es tan abstracto ¿Te gustan las latinas o las asiáticas? Es una duda que siempre tuve A ver voy a hacerle 100% uno Me gustan las dos Por ahí que de repente Tengo alguna inclinación Por las asiáticas Dicen que siempre sentimos Atracciones por nuestros semejantes Pero más que nada Por algo cultural Y por costumbres Mis tatarabuelos Mis abuelos Mis padres Todos como que siempre han estado Con asiáticos Pues yo decía Pues ese es mi destino Pero de ahí descubrí que no Que tenía libertad De escoger a quien quiera Y me gustan las dos muchachos Y las europeas Y las de Estados Unidos Y las de África Y todos O sea Ok muchachos Esta pregunta Es la que creo que todo el mundo espera Julieta Brumatti pregunta ¿Eres 100% hetero? Esta fue la pregunta que elegí Pero había miles de seguidores Que me preguntaran lo mismo Solo que Con diferentes palabras Muchachos Vamos a hablar de esto Muy claro No me gusta largar las cosas Así que te lo voy a responder Sinceramente desde ahorita No No soy gay muchacho Tampoco soy bisexual Tampoco soy transexual Tampoco soy asexual No es que tenga dudas De mi sexualidad Sé que me gustan las mujeres Sé que quiero vivir con una mujer Sé que quiero tener Una hija o un hijo Con una mujer Nunca se me ha cruzado la cabeza Eso pero con un hombre Nunca Pero Aquí es donde les va una confesión Esto ocurrió dos veces Una fue hace como Cuatro o cinco años Y el otro de hecho Fue hace recientemente Me llegó a atraer una persona Nunca llegué a hablar Simplemente me parecían atractivas Eran chicas Pero con el pasar del tiempo Me di cuenta De que no siempre fueron chicas ¿Me dejo entender? Si muchachos Me sentí atraído Físicamente Químicamente Sexualmente Por transexuales Es que estas chicas Es que son chicas O sea Hacieron hombres Pero se cambiaron genéticamente Y ahora son mujeres Y me terminaron gustando Ojo No es lo mismo un transexual Que un travesti Un transexual Cambia su género Aunque muchas personas Crean lo contrario Entonces volviendo al caso Yo estaba en shock Muchachos Era como que Me enamoré de un hombre Y ahora que Soy gay Soy bisexual No sé si sentirte atraído Por un transexual Te cambia de orientación sexual Si es así Pues en mucha honra Soy bisexual Y si no es así En mucha honra Soy heterosexual O sea Es que muchachos Seminarle todo Pues son gustos Son etiquetas Son palabras No le den mucha importancia Eso mucho El amor Es amor Otra de las cosas Que siempre Hacen dudar A las personas Que no me conocen Sobre mi Orientación sexual Es que creo que Soy como que Muy mente abierta No tengo ningún problema Ningún nube en la garganta Comentar Que no sé Que un chico Me parece guapo Físicamente hablando Chulos Preciosos Eso no significa Que me gusten Simplemente Estoy apreciando La belleza De una persona Sigamos Bueno y la siguiente pregunta Es de Anthony Me pregunta ¿Qué piensas de la comunidad LGTB? Creo que está más que obvio Mi posición Pues creo que no necesitas Pertenecer a la comunidad Para apoyarla Por todas las cosas Que ya les he dicho Creo que está más claro Que nada Que sí Los apoyo Que muchachos No vamos a poner muy filosóficos Muy habladores acá Pero si amas a un hombre Si amas a una mujer Si amas a cualquier persona No te hace menos persona Que las demás personas No te hace más raro Que otras personas Simplemente te hace persona Y con apoyar Me refiero a No solo pues decirles Ay que chévere Que hagan sus marchas Y sigan adelante Más que eso Es una fuente de inspiración La comunidad LGTB Ha sido tapada Perseguida Asesinada Por cientos y cientos Y cientos de años Que poco a poco Se está cambiando La mentalidad de la sociedad Acerca de esto Y pertenecer a este grupo Y expresar lo que sienten Con libertad Es algo que pues Para mí O sea se respeta No todos tienen el valor Para expresar Para amar a quien quieran Para decir lo que quieran Respetando los gustos De todas las personas Ya estoy hablando demasiado Creo que en ningún video Hablado demasiado Estabas de novio con May ¿Qué pasó? Sé que muchas personas Están confundidas Con este tema Pero no Lamentablemente Para todos los shippers De Ken May No pasó nada más Que una simple amistad May es una gran amiga mía Si la sigo queriendo mucho Pero no Nunca estuvimos de novios Siguiente pregunta Pues son las últimas Preguntas shippers Se si pregunta ¿Te gusta o te ha gustado Akari? Akari Beauty A ver ¿A quién no le gusta Akari? O sea Es tan chaparrita Y bonita Y preciosa Y kawaii Igual creo que están confundidos Nunca hubo nada con Akari ¿Qué piensan de mí? Que estoy con todos Lo que Este carro El pillino Que trae novio Con todas Pero no Nada No pasó más Que de una amistad La extraño mucho Te extraño mucho Akari Fui a México Pero pues no te pude ver Si es que estás viendo esto Así que Así que vamos con la última pregunta Yo sé que esta pregunta La hacen de broma Pero tuvo muchos solanes Así que la tenía que poner Yo les digo algo No me van a creer Así que vamos a preguntarle Mismísimo a Luisa Redondo Lucho ¿El Ken Ruiz is real? Vamos a esperar que me conteste Bueno ya pasaron dos minutos Y no me ha respondido No pasa nada muchachos Debe estar en el baño Muchachos ya son las 5 y 3 Y todavía no me ha respondido Ya pasaron 4 minutos Yo se lo envié Las 4 y 59 Y son las 5 y 6 Han pasado 7 minutos Esto ya no Esto no Esto no El Ken Ruiz Se acabó Contéstame Ya vas a verlo Lucho 10 minutos Tengo que esperar a Lucho A que conteste Pero Esta demora Taba mucho Y ahora Yo no sé que hacer Para que te contestes Mejor voy a su casa Y le tiro unas nalgas Era mi madre Han pasado 20 minutos Y Lucho no me responde Ah pero esta conectado a Whatsapp Y no me responde Esta online Pero no me responde Esta Luchito Ya va a ver este maldito Lo que le va a caer No No El Ken Ruiz Is over Termino Se acabó Se canceló Se descontinuó Se fue de Whatsapp O sea ya no me aparece online No No O sea vio mi mensaje Y ni siquiera le importó No ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Adiós Bueno muchachos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado este video Espero que ya respondí A alguna de sus inquietudes Ahora me van a conocer un poquito más Y pues espero que les haya gustado Y se hayan entretenido Ya nos vemos muchachos Y este Lucho Ahora no me conteste muchachos Si no Se pasó la verdad Se pasó Chao Este muchacho Se acaba de dignar A contestar No dijo nada Se le apretó ¿Qué fue perro? ¿Qué carajo? Le salió voz de macho Pelos en las nalgas Si tú lo deseas Va a ser real El Ken Ruiz De andar es real ¿Qué?